Un saludo tengan todos, estimados estudiantes, en esta ocasión estaremos resolviendo un ejercicio relacionado con el tema función y sus propiedades. En particular estaremos analizando la monotonía. Dice lo siguiente, determina si la proposición siguiente es verdadera o falsa. Dice la proposición, la función definida en r por f en t igual a menos t más 1 es creciente en todo su dominio. Nos están cuestionando si esta función que es lineal, eso lo sabemos, la forma que tiene, ahora reflexionamos al respecto, si es monótona creciente en todo su dominio. Posiblemente ya tengan la respuesta, pero vamos a utilizar este ejercicio y vamos a, como se dice, vamos a sacarle el sumo y vamos a recordar muchos aspectos de la función lineal y de la monotonía. Retomamos la proposición. Aquí lo tenemos, una función lineal, ¿no? De la forma y igual a mx más n. Y recordemos que si m es mayor que 0, la función es monótona creciente. Y si m es menor que 0, la función es monótona decreciente. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos la función m es igual a menos 1, por lo tanto m es menor que 0. De ahí que podemos afirmar que la función es monótona decreciente. Hasta aquí el ejercicio es muy sencillo y de hecho, bueno, lo es. Solo que ahora vamos a analizar cómo determinar o cómo demostrar que una función lineal es creciente o decreciente de manera analítica. Vamos allá. Bueno, por supuesto que la proposición es falsa, ¿sí? No es creciente. Si no, es decreciente porque la pendiente es menor que 0. Miren lo que les traigo aquí. Bueno, si para todo x1 mayor que x2, f en x1 mayor que f en x2, entonces f es monótona creciente. Por supuesto, x1 y x2 pertenecen al dominio de la función. Es decir, si para dos preimágenes, dos valores de la descisa, uno mayor que el otro, cualesquiera de estos valores, se cumple que sus imágenes mantienen esa desigualdad, es decir, f en x1 mayor que f en x2, si se mantiene, la función va a ser monótona creciente. Y si cambia el sentido de la desigualdad, y aquí se lo señalo, entonces la función va a ser monótona decreciente. Vamos a hacer el análisis en nuestro ejercicio. A ver, aquí retomamos la función, f en t igual a menos t más 1, y vamos a ver cómo procedemos. Vamos a partir, bueno, la variable ahora no es x, la llamamos t, t es igual, t1 mayor que t2. Vamos a partir de ahí, y vamos a tratar de obtener las imágenes a partir de esta expresión, de esta desigualdad. Vamos a ver, si multiplicamos toda esta expresión por menos 1, recuerden, miembro izquierdo y miembro derecho multiplicamos por menos 1, pero el signo de desigualdad también va a estar afectado por el menos 1, nos queda menos t1, la desigualdad cambia, entonces menor que, y menos 1 por t2, menos t2. Lo que nos falta para obtener la imagen, en la forma que ella está dada, ¿no? Menos t más 1, es sumar 1 a toda esa expresión. Vamos a ver, ahí lo planteamos, el miembro izquierdo quedaría menos t1 más 1, por supuesto que cuando sumamos 1, el sentido de la desigualdad no cambia, se mantiene, ahí lo ven, y entonces el miembro derecho quedaría menos t2 más 1. En este caso, lo que tenemos en el miembro izquierdo es evidente, que es la imagen por la función f en t, la imagen para t1, aquí está, y en el miembro derecho tenemos la imagen para t2. Piense solamente que si usted sustituye t1, aquí en esta expresión f en t1, llamo la atención aquí, el cursor está marcando, si usted sustituye f en t1, va a obtener menos t1 más 1, y es lo que tenemos aquí. Y si sustituye t2, también va a obtener menos t2 más 1, y es f en t2. Ahora vamos a reparar sobre algo, vamos a observar. Partimos de t1 mayor que t2, y hemos obtenido que sus imágenes no mantienen esta desigualdad. Si el f en t1 ahora es menor que el f en t2, al haber este cambio, esto indica que la función va a ser monótona, decreciente. Vamos a verlo aquí en la definición, ponlo aquí, mayor que, y aquí cambia el sentido de la desigualdad. Esta es una manera analítica, de demostrar que esta función es monótona, decreciente. Y bueno, lo planteamos. F es monótona, decreciente. Vamos ahora a ver el análisis gráfico. Recuerden que, bueno, es bien sencillo representar esta función. Fíjense como, de izquierda a derecha, y es lo que quiero llamar la atención, gráficamente la monotonía, a medida que aumentan los valores de la abscisa, los valores de x. En este caso, debíamos haber colocado t en el eje de las x, aunque colocamos x. Pero bueno, vamos a hacer la salvedad, si lo resolvemos en nuestra libreta, coloquen t. A medida que t, o x en este caso, aumenta, los valores de la imagen, disminuyen. Y eso es lo que significa, que la función es monótona, decreciente. Quiero indicar otro elemento. Vamos a ver. Miren el ángulo que forma, el gráfico de la función, con el semieje positivo x. Ahí lo pueden ver, es un ángulo obtuso. Cuando esto sucede, la función es monótona, decreciente. Pero si el ángulo fuera agudo, la función es monótona, creciente. Y miren este ejemplo que les traigo, por supuesto aquí cambió, es otra función. Pero el ángulo que forma, con el semieje positivo, de las x, es un ángulo agudo. Por lo tanto, de izquierda a derecha, los valores de la función, aumentan. A medida que los valores de la axis aumentan, las imágenes también aumentan. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Espero que hayan entendido, por qué se hace así. Y nos vemos, en otra ocasión. Gracias.